Estamos habilitando la primera etapa de una obra muy esperada por todos, desde la década del 80 que estaba construido el puente, que no se hacía una obra de infraestructura, tanto posadas y encarnación han crecido enormemente, son dos ciudades bellísimas y cada vez más gente viene a vivir o viene a visitarlas, y el flujo migratorio había crecido y es el mismo movimiento que hay en Ezeiza o en Iguazú, y la verdad que bueno, el Estado Nacional tomó nota las penurias que pasaba la gente para pasar y se empezó a trabajar en la infraestructura. Esta es la primera etapa. ¿Cuánta inversión hay acá? Y esta parte, primero el ente Yacineta nos ayudó con toda la parte vial, que acá se acuerdan que son terrenos ganados al río, por lo cual había que hacer un relleno y demás, y el Ministerio de Interior gastó 60 millones en todo lo que es este sector de salida a país, que son las 14 cabinas miratorias, todo el sector de ómnibus, el sector de control de carga y el sector aduanero. Describanos un poquito mejor cómo es esta estructura. Bueno, yo les cuento, nosotros venimos aplicando un sistema que ya está en Iguazú también, que es el sistema que nosotros denominamos tipo peaje, que es el que hemos estudiado que funciona en el mundo, como la frontera con Canadá, con México o en algunos lugares de Europa, que es un sistema que tal cual es como un peaje, que ayuda a una mejor organización vial, los autos como verán ya no esperan tanto en la ruta, sino que van a esperar en línea atrás de las cabinas, y hay un control miratorio y posteriormente el control de aduana, que es más rápido en la salida, por lo cual deberían, en pocos minutos ya deberían estar cruzando el puente. A eso le agregamos la parte de ómnibus, que todo lo que es ómnibus interurbano o internacional, tienen todo un sector nuevo de control, la gente se baja en techo, hace el control y vuelve a subir al colectivo en techo, no como ocurría antes que se mojaba, que la verdad que bueno, está todo pensado para que todos aquellos que utilizan este centro de frontera lo hagan de mejor, y también los funcionarios que trabajan tengan mejores condiciones porque están muchas horas y están en mejores condiciones de infraestructura para poder trabajar. Además del incremento del número de casillas, ¿hay nueva tecnología también volcada aquí? Sí, claro, bueno, todas las computadoras son nuevas, el Miraciones hace rato que está integrado al I-24-7 de Interpol, y tenemos también lo que es en estos días, a fin de mes, se van a inaugurar las puertas biométricas en el sector del tren y en poco tiempo más esperemos ya tenerlas también acá en el sector de ómnibus. Bueno, este es el sector salida del país, ¿qué tienen pensado para el ingreso al país? Bueno, necesitamos habilitar esto porque nunca vamos a poder cortar el paso, por lo cual para hacer obra necesitamos habilitar este sector y una vez que esté vamos a empezar a trabajar en lo que es la parte de ingreso al país. Primero vamos a trabajar sobre lo que hoy era la salida y posteriormente vamos a entrar a trabajar sobre las cuatro cabinas de entrada, eso se va a traducir en 12 puestos de control migratorio de ingreso y un mucho mejor lugar y más amplio para la aduana, para que trabaje todo lo que es el control, más incentivo, la revisión, mayores lugares de trabajar sobre los autos, que es muy necesario para el control aduanero, que insisto, la obra del Ministro Frigerio y el Presidente Macri es hay que agilizar pero los controles no se negocian y eso es muy bueno porque nos hace a todos los argentinos vivir más tranquilos, tenemos que seguir controlando cada vez mejor, el desafío es que esto sea ágil también. Para que la gente lo entienda, toda la estructura que ahora hay en el puente para ingreso o que hasta ahora había mejor dicho para ingreso y egreso se utilizará solamente para el ingreso. Exactamente, toda esa estructura va a ser el ingreso, se va a trabajar, se va a entrar en obra, se va a reacomodar y bueno, la verdad que eso sumado a que el 26 de julio tenemos fecha para inaugurar lo que es el paso sobre Yaciretá, en Ituzanguayolas. Eso también va a liberar un poco esta zona de los correntinos, chaqueños y demás que muchas veces utilizan este paso, van a tener un nuevo sector. Son todas obras que se vienen haciendo, como les contaba hoy, empezamos por Iguazú, se mejoró muchísimo la agilidad, estamos en Posadas y estamos trabajando a la vez en Yaciretá. Bueno, son pasos importantes que hacen a que todos aquellos que diariamente cruzan lo puedan hacer de mejor manera. Está prevista la dotación de personal, porque el incremento en el número de casillas es importante. Sí, bueno, lo están trabajando los organismos en eso, yo soy un poco el coordinador de ellos, pero ya es más específico, pero sí, yo sé que todos están trabajando en reacomodar. También el tema de las puertas biométricas nos va a ayudar a que gente que hoy está haciendo el control por ahí, en ese sector lo podamos distribuir en otros lugares. Pero bueno, sí sé que están trabajando en ampliar la dotación dentro, porque ya les digo, Yaciretá también va a llevar bastante gente.